Bueno, Paz, que quiero escuchar la historia de Paz. ¿Tú usas casco? Yo siempre llevo casco. Además, tengo varios cascos y en función de la equipación que lleve me lo pongo el blanco, el rosa o el otro. Claro, forma parte de la indumentaria. Forma parte de la indumentaria. Del outfit que de una hora, ¿no? Exactamente. Entonces, tengo mis cascos y de hecho, por ejemplo, en el club ciclista donde estoy, hemos llevado unos cascos de repuesto también por si acaso, porque es muy común que los que van en coche para empezar luego a montar en bicicleta se olviden el casco. Ahí tienen su casco para ponérselo en caso de que se lo olviden, porque es obligatorio. Pero yo, a diferencia de Carlos, sí que pienso que es una medida de seguridad. Las caídas más tontas, ¿verdad? Son las que a lo mejor te provocan, sí, te caes en parado. A mí me ha pasado una caída tonta en parado y me tuve que ir al hospital a que me pusieran la nariz por aquí. Cualquier cosa. Me dejaron muy bien y todo, pero fue una caída de las más tontas. No me di en la cabeza, pero me podía haber dado en la cabeza. Entonces, está bien, en Holanda no llevan el casco. La situación de Holanda no es comparable con la de España. Yo he estado mucho con un plano, ¿no? Todo plano, no, y todos los años y toda la costumbre y toda la educación que tienen ya allí. O sea, tú en Holanda te saltas una norma y son los propios ciclistas los que te echan la bronca. Entonces, la situación es totalmente distinta. ¿Tú te iniciaste en esto de la bici? Ya, mayor. Sí. Que no era niña de primaria, ¿no? Yo me inicié en lo de la bici, así de una forma más en serio, digamos, porque tampoco es que lo mío sea muy serio, pero sí hace tres años. ¿Y por qué? Hace tres años nada más. Bueno, en realidad fue el hijo de mi marido. Yo siempre he estado vinculada a la bicicleta porque a mi padre le ha gustado mucho la bicicleta, fue socio fundador de mi club ciclista, mi hermano montado en bicicletas. Siempre he estado vinculada. He hecho viajes en bicicleta, también como, bueno, vacaciones en bicicleta con las alforjas y eso. Y tenía, yo veía a los ciclistas del club ciclista de Majaronda, los veía por ahí y siempre sentía como, yo quiero ser de ese club. Entonces, fue hace tres años que el hijo de mi marido me dijo, yo quiero montar en bicicleta de carretera. Y entonces yo dije, esta es la mía. Y nos fuimos a apuntar al club ciclista. Él era pequeño, entonces tenía 14 años, no había chicos de su edad y entonces él en ese momento no se pudo apuntar, pero me apunté yo. Y gracias a mis compañeros que me esperaron, porque lo de un club ciclista pues requiere una cierta forma física. ¿Te quedabas atrás? Totalmente, totalmente. Pero ellos me esperaron porque en mi club hay muy pocas mujeres y yo creo que entonces yo era la única que salía en carretera con ellos. Somos como 125 y a lo mejor hay 7 mujeres ahora. Fíjate. Así que tuvieron mucha paciencia conmigo hasta que yo logré dar ese salto cualitativo de poder ir, la última, pero poder ir. Entonces... ¿Y ahora sigue siendo la última? ¿No? Sí, sí, no, bueno, voy con los últimos. Vas a ruedas ya por lo menos. Yo soy del grupo de atrás. Vas, ¿tú por qué recomendarías la bici? Porque a ti la bici te ha servido para mucho. Bueno, sí, es que estábamos hablando que yo tuve un problema de salud serio hace muchos años ya. Y este problema... Yo ya estaba en el club ciclista cuando este problema se volvió a dar. Y entonces no es que yo haga ciclismo a raíz de eso, ¿no? Como, no sé, como para solucionar un problema de salud, sino que es algo que me ha ayudado mucho. Yo me di cuenta, bueno, pues yo tuve que tener una operación muy importante y me di cuenta allí de cómo uno reacciona ante una situación de esas, de, por ejemplo, de una cirugía muy importante, cuando estás con tu cuerpo, no sé, los músculos, los pulmones, la circulación de la sangre, la fuerza mental que te da la bicicleta, porque montar en dice, yo hago bicicleta de carretera, los domingos nos hacemos ahora mismo 90 kilómetros. ¿Poli? Sí, puedes quedar con Antonio. Y podemos quedar... Sí, pero cuidado que es peligroso, que está muy preparado. Porque es el de los que van el primero. Y se pica, y se pica y no veas. La bici es dura y tienes que, cuando tienes que subir un puerto... El trabajo mental en la bici es importante. Fíjate, los corredores de Fórmula 1 entrenan muchísima bici, precisamente para la concentración. Es su entrenamiento principal, la bici, para mantener la concentración y no despistarse nunca en el coche.